Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados de la 17ª Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, público en general y personas que nos ven a través de las redes sociales, con su permiso, Presidenta, e integrantes de la Mesa. Iniciativa por la que se crea la Ley de Atención Prioritaria para las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad en el Estado de Quintana Roo. En la mayor parte de las sociedades existen colectivos que se enfrentan con obstáculos de diversa índole que les impiden disfrutar en los derechos humanos de los que son titulares con la misma amplitud y profundidad con la que lo hacen el resto de los ciudadanos. A esta situación podemos calificarla como vulnerabilidad. Técnicamente se denomina personas, grupos de atención prioritaria y están conformados por adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y personas con enfermedades catastróficas. En el mes de abril del año 2011, las autoridades del Estado mexicano presentaron un informe sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En dicho documento se exponen las medidas que habían tomado en el país en este momento para cumplir con lo establecido en la Convención. De los principales puntos a destacar fueron construcción de infraestructura básica accesible y de rehabilitación en comunidades rurales y marginadas, capacitación a los servidores públicos y la adecuación de inmuebles de la Administración Pública Estatal con elementos básicos de accesibilidad, principalmente dirigidas a personas con movilidad limitada. En este sentido, en el año 2014, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad remitió las observaciones generales respecto al informe inicial que el Estado mexicano había presentado en el 2011. De esta manera y de manera general, se estableció que la normatividad en materia de accesibilidad no cubría todos los aspectos mencionados en la Convención y adicionalmente no había mecanismos de seguimiento y evaluación respecto a esta normatividad. Por lo anterior, de manera puntual, se establecieron las recomendaciones que el Comité hacía llegar al Estado mexicano sobre este particular a saber. Uno, acelerar el proceso de reglamentación de las leyes en materia de accesibilidad. Instaurar mecanismos de monitoreo, mecanismos de queja y sanciones efectivas por incumplimiento de las leyes de accesibilidad. Adoptar medidas, asegurar que los planes de accesibilidad incluyan los edificios existentes y no solamente las nuevas edificaciones. Diseñar e implementar un programa nacional de accesibilidad aplicable al entorno físico, transporte, información y comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y la comunicación y a otros servicios e instalaciones abiertos al público. Velar porque las entidades certificadas tengan debidamente en cuenta todos los aspectos relacionados con la accesibilidad de las personas con discapacidad y que sean objeto de sanciones en caso de incumplimiento. La presente iniciativa tiene como principio básico normar las medidas y acciones que garanticen a las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad, la atención preferencial en los trámites y servicios que presta la Administración Pública en el Estado de Quintana Roo y de carácter privado, en las modalidades que este orden normativo estipule. Por lo cual, esta iniciativa pretende eliminar las barreras que les impiden vivir con todos sus derechos y ser incluidos en la sociedad. La Constitución local exige a las autoridades efectuar acciones específicas para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de cada uno de estos grupos. Es cuanto. Gracias.